Bandolero Al pobre ayudarás y lo defenderás, bandolero El más bravo y valiente serás, a la muerte no le temerás Bandolero, tu nombre es querido, también es temido por tus enemigos que quieren tu fin Bandolero, justiciero, cabalgando vivirás Bandolero, bandolero, tú luchando siempre estás La llegada del tirano Voy a llevar los sacos al pueblo, hasta luego Hasta luego ¿Habéis visto a Juanito por aquí? Llevo dos horas buscando a ese mocoso Pues no, abuela, por aquí no ha pasado, yo no le he visto ¿Dónde se habrá venido? Tendría que estar en casa estudiando ¿Cómo se entere su madre? ¡Ah! ¡Ah! ¡Leñez! ¡Ah! ¡Ah! Un momento, esas risitas no son familiares Sonaban por aquí ¡Ahí! ¡Me está picando un bicho! Mirad a la abuela Esa cosita ¿Quién es eso? Ya me he enfriado ¿Dónde tengo mi paño? Gracias Serás sinvergüenza Sal de ahí, mocoso ¿Mocoso yo? ¿Y usted qué? También tiene moco Deslenguado Ven aquí que te vas a enterar ¡No corras! Ven acá Ya verás cuando se entere tu madre Pues casualmente ahí llega ¡Papá! ¡Hola, papá! Hola, buenos días, hijo mío ¡Hola, don Juan! Buenos días ¿Qué haces aquí, Juanito? Su hijo es un pilluelo, don Cosme En vez de estudiar Se ha tomado el día de fiesta ¿Con qué sigue? Pues me parece estupendo Y todos vosotros vais a tener fiesta también hoy Acabo de firmar un contrato muy importante Y a partir de ahora Nuestro aceite se venderá en toda Europa ¡Bien! 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 ¡Es estupendo! ¡Qué gran noticia, ¿verdad? Desde luego, Pedro Y ha sido posible gracias a vuestro esfuerzo Por lo tanto, tenéis la tarde libre ¡Bien! 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 Montaremos una gran fiesta en el pueblo Música, baile, unos taquitos de jamón Vino del vuelo Y por supuesto, esperamos que venga a los combes No faltaría Anda, sube Vamos a cazar ¿Me llevas en tu caballo? ¡Bien! ¡Adelante! Ese renacuajo siempre se sale con la suya ¡Daya campeón! ¡Dancope! ¡Venga buen día! ¡Adiós! 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 Oye papá, ¿sabes que los campesinos te quieren un montón? ¿Y tú cómo lo sabes? Porque me escondí, trajele cuantapá a lo y oí lo que decían cuando trabajaban Vaya, me alegra saberlo La verdad es que las cosas marchan muy bien Es una pena que don Antonio tenga que marcharse justo en este momento Oye papá, ¿quién es ese don Antonio del que habla? El gobernador ya es anciano y el rey va a sustituir Esta tarde llegará el nuevo gobernador Esperemos que lo haga tan bien como don Antonio Vamos espabile, abuelo Los años no perdonan, don Antonio Y a usted ya le llegó la hora de la jubilación Sí Perdóneme, ¿me permite? Ahora empieza la buena vida para usted Ha hecho un buen trabajo en la comarca, don Antonio Pero llegó el momento de que alguien más preparado tome el timón Así que adiós y buena suerte, abuelete Gobernador Campo Mayor No suena nada mal, nada mal El gobernador Campo Mayor Nadie me sacará de este sillón Oiga, ¿dónde está Juanito? Mi hijo Juanito, seguramente estará durmiendo Eso es lo que te creo, Gobernador Campo Mayor Mire qué forma de bailar Qué raro Si a esta hora ya está el pobre puerto de sueños Venga hijo, ya es hora de que te vaya a la cama, ¿no crees? No, por favor, déjame un poco más No tengo nada de sueño Venga Juanito, tienes que acostarte temprano Para mañana poderte estudiar De acuerdo Yo iré también con vosotros Mañana tengo que ver al nuevo gobernador Salúdele de nuestra parte Seguro que lo hará también como don Antonio Sí, eso espero Hasta mañana, amigo Adiós y gracias por venir, don Cosme Señor gobernador Señor gobernador Señor gobernador, tiene una visita Buenos días, gobernador Buenos días, estaba echando una cabezadita Permítame que me presente, soy don Cosme Disculpe que no me levante, he comido tanto que ni me puedo mover Por supuesto, lo entiendo He oído que es un próspero comerciante de aceite Así es, gracias al trabajo de mi empleado Y dígame, ¿eso de las aceitunas muda dinero? Bueno, no es un negocio para hacerse millonarios Pero al menos vivimos dignamente Ajá, y me imagino que el gobernador recibe una parte de esas ganancias, ¿no es así? Pues no directamente, pero al final todos salimos beneficiados Dígame, ¿cuáles son sus planes ahora que estrena cargo, señor gobernador? ¿Cómo van mis planes? Sí, tengo unos planes geniales De momento voy a cambiar algunos muebles No le entiendo de qué está hablando Sí, sobre todo este sillón, porque tiene una quemadura bastante fea Me refería a los campesinos, gobernador Oh, los campesinos, sí De eso Ya se encarga el capitán Rodrigo ¿El capitán Rodrigo? ¿Quién es? Precisamente esta mañana les ha hecho una visita ¿Qué está haciendo? Dejen pa' a la niña Ven aquí, acércate, no tengas miedo Quiero verte de cerca, bonita ¿Es que no ve que la está asustando? ¿Eh? ¿A dónde vas? O sea que cada mes tu familia gana unos 30 reales Sí, pero no siempre, a veces es menos 30 reales, no es nada mal Yo creo que si tus papás me pagan 20 reales cada mes, sería un buen trato Eso es un robo, pretende ruinar, ¿no? ¿Sabes contar, pequeño? A ver si tienes tres Y yo me llevo dos ¿Cuántos te quedan? Jeje, ¿lo sabes, bonita? ¡Ah! 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 ¡Maldita bocosa! ¿Y por qué tenemos que darle parte de nuestro dinero? Yo diría que es lo justo A cambio, mis soldados os protegerán ¿De quién nos protegerán? En esta comarca no hay ningún peligro Malditos poblerinos, bien, te daré otra razón Soy el Capitán Rodrigo y a partir de ahora haréis lo que yo ordeno De eso nada, nos quejaremos de esto al nuevo gobernador No me digas, mira cómo tiemblo Da la casualidad de que ha sido el nuevo gobernador quien me ha encargado este trabajo ¿Y qué pasa si no hacemos lo que usted quiere? Si no hacéis lo que yo quiero ¡Basto! Diles, ¿qué les pasará si no obedecen mis órdenes? Tengo miedo Tranquila, pequeña ¡Oh! ¡Vaya, le he dado de lleno! ¡Le he dado! ¡Qué puntería! ¡No me lo creo, pasto! ¡Has dado en el blanco! Para ser blanco se ha quedado bastante negro ¡Bien, soldados! ¡Vámonos! ¡Échame una mano, nefasto! En cada día estás más gordo, cachalote ¡Pensas más que mi suegra! ¡Me rompes el cráneo! ¡Perdóname, nefasto! ¡Huelo a algo quemado! ¡Aceite quemado! ¿Qué está diciendo? Yo no huelo a nada Mi olfato es tan fino que huelo a quemado incluso antes de que algo se queme ¡Oh, no! ¡Va a quemar las aceitunas! ¡Adiós, campesinos! Espero que hayáis aprendido la religión de una vez por todas ¡Esperadme! ¡Carnalla! ¡Ese bombado pretende arruinarlo! Vamos a contárselo a Don Conde, él nos ayudará ¡Alto! ¿Quién es usted y a dónde va? Tengo que hablar con el gobernador, es muy urgente ¿Quién desea verle? Dígale que soy Don Conde Iré a avisarle yo De eso nada, Celutrio, diré yo Y un cuerno me lo ha ordenado a mí Ya lo sé, pero tú siempre metes la pata Seguro que en vez de Don Paco le llamas Don Miguel Tú sí que metes la pata El señor ha dicho que se llama Don Teodoro ¿Eh? ¿Dónde se ha metido? Entonces, Capitán Rodrigo ¿Qué cantidad de dinero me corresponde a mí? A cambio de que haga la vista gorda y me deje las manos libres para actuar a mis anchas Unos diez mil reales al mes ¿Y de dónde sacará usted ese dineral? Eso es asunto mío Usted limítese a disfrutar de su cargo ¡Qué maravilla! Voy a vivir como un rey Lo que siempre había soñado Ven, hijita Te presentaré al Capitán Rodrigo No, papá Tengo mejores cosas que hacer ¿Será mal educada? ¡Eh! No se preocupe, gobernador Es solamente una cría Veo que chupa los huesos Igual que les chupa la sangre a los campesinos Buenos días, Don Cosme Don Cosme Sus campesinos me han hablado muy bien de usted Le admiran También me han hablado de usted Pero no le admiran ¿Cómo puede consentir esto, gobernador? Eh... Bueno, yo... Esto... Pues... Mire, lo que pasa Don Cosme No se altere Podemos llegar a un acuerdo Le daré un porcentaje de lo que cobra a los campesinos Es usted repugnante ¿Pretende sobornarme? Deliciosa aceituna He oído su conversación Estoy dispuesto a informar de esto al rey ¡El hueso de la aceituna! Ese Don Cosme sí que va a ser un hueso duro, Pedro No sabe con quién se ha metido Muy pronto va a dejar de ser un problema ¿Cómo es que me llamo Rodrigo? No debéis preocuparos Mañana partiré hacia Madrid Y hablaré con el mismísimo rey, si es preciso Muchas gracias, Don Cosme Usted es nuestra única esperanza Ya veréis como todo se arregla, amigo ¿Qué es lo que pasa, maestro? ¿Por qué están todos tan preocupados? Porque el capitán quiere cobrarnos demasiados impuestos Y si lo hace, nos arruinaremos Yo ayudaré a los policinos si hace falta Soy muy fuerte Todavía eres muy pequeño para eso, Juanito Vaya, lo haces muy bien Solo te hace falta crecer un poco ¡Ay! ¡Ay, qué caída más tonta! Vaya, que aceituna tan corta Son los soldados del capitán ¿Quieres levantarte de una vez? Ya te dije que ese no era un buen sitio para espiar Cierra la boca y pásame el fusil ¿El fusil? Pero yo creía que lo tenías tú Ten cuidado, Juanito Ven aquí, rápido Un momento ¿Queréis que os busque el fusil? ¡Ah! ¡Ah! Muy bien, cuidadito, que llegó la ley ¿Se puede saber qué habéis venido a hacer aquí, soldado? Bueno, pues nosotros... Yo creo que han venido a ayudarnos a recoger aceitunas Sí, sí, eso es Pero como no teníamos varas, pues íbamos a usar el fusil así Sí, vamos a buscar unas varas ¿Qué? ¿Estáis seguros? ¿Ese maldito don Cosme pretende viajar mañana a ver al rey? Así es, mi capitán Mañana mismo Las cosas se complican Si el rey llegara a enterarse de nuestros planes Perdería mi cargo y usted el suyo, capitán Tranquilo, gobernador Tengo una idea Don Cosme no conseguirá hablar con el rey Se lo aseguro, no le dirá nada Pues él dijo que sí, mi capitán Y don Cosme no parece de los que hablan por hablar Déjeme actuar a mí, gobernador Esta noche iré con mis hombres a visitarle Y lo convenceré ¡Hasta la próxima! ¡Fuego! ¡Hay fuego en la habitación! Juanito, ¿qué es lo que ocurre? No entre, maestro. La casa está ardiendo. ¡Date prisa! ¡Tenemos que salir de aquí! ¿Por qué te paras? El dormitorio de papá. Tenemos que salvarle. No hay tiempo para eso, comodito. Por favor, maestro. ¡Dios mío! ¡Dónde estás, papá! ¡Papá! Salud, capitán. Por nosotros, señor gobernador. ¿Entonces ya podemos respirar tranquilos? Desde luego. Nadie va a entrometerse en nuestros asuntos. Bien. Se avecinan buenos tiempos. Aquí tiene su primer apago. Creo que haremos grandes negocios juntos. Mira, hijita. Tendrás todo lo que desees. No quiero que me compres nada con ese dinero. Sé cómo lo ha conseguido el capitán. Vaya. Menuda fiera está hecha su hija, gobernador. A su salud, capitán Rodrigo. Espero que algún día alguien le pare los pies a ese conaya. Papá, cuidado. La casa está ardiendo. Tranquilo, Juanito. Despierta. ¡Papá! Maestro, he vuelto a tener una pesadilla. Ha sido terrible. Toma, bédete este tazón de leche. Te sentará bien. ¿De dónde ha sacado esta leche? ¡Qué rica! Conozco a muchos pastores que pasan por aquí cerca con sus ovejas. ¿Cree que en esta cueva estamos seguros, maestro? Puede estar tranquilo, Juanito. Nadie la conoce. La descubrí hace muchos años. Y como puedes ver, no le falta de nada. Entonces, maestro, ¿no volveremos al pueblo nunca más? Será mejor que nos quedemos aquí durante un tiempo ocultos del capitán Rodrigo. Ese malvado está haciendo de la suya. Quiero ayudar a los campesinos. Lucharé contra ese capitán y devolveremos la libertad al pueblo. Eres muy joven aún para enfrentarte a él. Es un hombre cruel y despiadado. Pero pronto seré un hombre maestro. Soy muy fuerte y rápido. Solo me falta crecer un poco más. Te daré un consejo. No olvides nunca que lo importante no es la fuerza, sino la inteligencia. ¿Eh? ¿La inteligencia? Sí, y la sabiduría. Por eso, como te veo dispuesto a hacerte un hombre, te he preparado todos esos libros para que estudies. Dime una cosa, Juanito. ¿Te apetece comer algo? Pues sí, tengo un poco de hambre, maestro. Entonces, manos a la obra. ¿Es que vamos a comer zanahoria? No, nos servirán para comer algo más apetitoso. Observa. Ajá, ahora lo entiendo. Las usaremos de cebo. Correcto. Ahora solo hay que esperar a que pase un conejo. ¿Me deja que lo cace yo? ¡Maestro! ¡Ah! ¡Ah! Han sido unos años duros, maestro Pero no por lo que he tenido que esforzarme Sino por tener que permanecer aquí, oculto en el bosque Escondido, sin poder ayudar a los campesinos durante tanto tiempo Lo sé, Juan, pero tu aprendizaje ha terminado Ya estás preparado para enfrentarte a la vida cara a cara como un hombre Gracias a usted, maestro. Deme un abrazo No grites tanto, que ya no soy un jovencito Don Cándido, tengo que marchar Antes de que te vaya, quiero hacerte un regalo Seguro que te encantará ¿Un regalo qué? ¡Es un caballo! Gracias, querido maestro Es un caballo precioso Estoy seguro de que será tu compañero de aventura durante mucho tiempo Buena suerte, hijo Ahora tengo que ponerte un nombre, caballito Ya lo sé, te llamarás Trueno Adiós, querido maestro No se preocupe, muy pronto volveremos a vernos Cuídate mucho, Juan En el siguiente episodio Los soldados de Don Rodrigo siguen sembrando el terror en la comarca Robando a los indefensos campesinos Pero muy pronto Bandolero entrará en acción Y se convertirá en su defensor La leyenda de Bandolero Empezará a forjarse Y acabará siendo un personaje Admirado por los habitantes de la comarca Pero al mismo tiempo Será el más odiado por el malvado capitán Rodrigo ¡Bandolero! 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 Siempre, siempre serás